hola amigos ¿cómo están? muy buenas noches y a las personas que dejaron su comentario muy agradecido también son varios, Rufino Bernal saludos, María Núñez, saludos hola ¿cómo están? muy bien muchísimas gracias por preguntar a Luis Miguel Vicente, saludos también María Núñez, vamos a esperar la transmisión muchísimas gracias a Mamola Sánchez también dice doctor, tengo un problema con mi perro déjame tu comentario y ahorita los voy contestando ya sus preguntas también Luis Miguel, que bien, me da gusto que estés bien Lois número 99, yo también tengo problemas con mis perros, ok, saludos Francisca, bueno, I am Wolf saludos entonces, bueno ¿por qué mi perro sangra de la boca? probablemente se le estén cayendo los dientes, si no es eso, puede ser que tu mascota traiga algún tipo de infección en la boca ten mucho cuidado, si no tienes como llevarlo al médico veterinario pues ya debiste haber comprado o adquirido un kit de botiquín para lo que son primeros auxilios Daniel Dilan Eduardo y Diego Hernández, saludos y muy buenas noches una pregunta que me han hecho este ya muy a menudo y por eso saco el tema, es sobre cuánto, hasta qué edad se puede entrenar un perro y a partir de qué edad se puede entrenar un perro sinceramente es un video corto, ahorita van a checar, es un video muy cortito este, igual pues ya saben que voy a estar contestando sus preguntas con respecto al cuidado de sus mascotas hasta qué edad se le puede entrenar un perro y a qué edad se puede empezar normalmente a partir de los 2-3 meses es cuando empiezas a empezar a adiestrar a una mascota ya que es cuando ya pueden tener una mejor condición física de más chiquititos de uno, de un mes no tienen una muy buena condición no están todavía conscientes de lo que están haciendo y es donde empieza ya una etapa de reconocimiento estamos hablando que a partir del mes mes y medio las mascotas andan ahí de cómo se dice andan de curiosos a partir de los 2 meses ya la curiosidad ya no es tanta pero a los 3 meses que es cuando se supone que ya las mascotas tienen establecido una socialización o un rol ahí es cuando tú ya los puedes empezar a entrenar a adiestrar hasta qué edad sinceramente no hay una edad límite no hay una edad límite para que tú digas no, a partir de los 5 años un perro ya no puede ser adiestrado no creo no lo manejo de esa manera los perros realmente son demasiado inteligentes el único detalle es que hay perros que son un poco más testarudos hay perros hay mascotas que son un poquito más tercas más rejegas hay mascotas que también tienen un periodo de tiempo para hacer caso muy corto esto quiere decir que también depende mucho el tiempo en el que tú los vas a estar adiestrando en un curso que yo llevé de adiestramiento canino se nos mencionó que un perro tiene un periodo de atención aproximadamente de 12 minutos tú puedes estar adiestrando tu mascota por 15 minutos y probablemente te haga caso pero ya después de ese tiempo como le comento el periodo estándar son 12 minutos pueden ser 10 después de ese tiempo ya ni te van a hacer caso entonces es muy importante yo creo más el saber que la mascota no puede estar siendo educada por una hora o dos horas a partir de qué edad yo lo recomiendo a partir de los 3 meses sinceramente a partir de los 3 meses tú puedes empezar a educar a tu mascota principalmente a que vaya al baño que es lo que la gente más pide a qué edad puedo hacer que un perro haga del baño donde yo quiera puede ser a partir de los 2 meses pero a los 3 meses el perro ya es un poco más podríamos decir atento ya socializa ya entiende algunas gesticulaciones o entiende lo que viene siendo el lenguaje corporal entonces a partir de los 3 meses que es más probable que te haga caso hasta los 8, 10, 15 años si nada más que ten en cuenta que su periodo de atención en tiempo va a ir disminuyendo conforme la edad si un cachorro a lo mejor hasta los 15 minutos pero ya un perro adulto un viejito 10 mínimo 5 minutos es donde yo diría que es el tiempo necesario para diastar a una mascota la verdad es que si te la pasas gritándole también eso no le va a ayudar en nada me ha tocado ver gente y escuchado a gente que está gritándole al perro siéntate 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 y el perro se sienta y que dice la persona ya por fin me entendió el perro se sienta porque se aburre el perro se sienta porque tú estás haciendo gesticulaciones estás haciendo ademanes que a él dice que pedo con esta persona no es que ya te entendió les recuerdo que las mascotas entienden sonidos no entienden palabras nosotros si entendemos palabras porque nosotros nos educaron desde chiquitos a poder gesticular palabras o poder decir palabras como los podría decir o sea nosotros tenemos la facilidad de poder y tenemos el don de la palabra si los animales no lo tienen entonces ellos no se guían por las palabras ni que le diga chiquito bonito normalmente un perro te va a entender cuando le estás haciendo cariños porque tu postura tu lenguaje corporal y tu tono de voz es un tono un poquito más como te puedo decir amigable es más aceptable para ellos pero cuando tú lo regañas que tú dices que me hace caso y me pone atención porque lo regaño y se sienta o lo regaño y la mascota se asusta tu tono de voz tu forma de hablar no las palabras sino tu forma de hablarle lo que vienen siendo los ademanes que estás haciendo el estar haciendo esto y todo eso pues llama la atención de la mascota y dice pues esta persona está loca si no hago nada porque no va a ser que me vaya a pegar entonces a partir de qué edad yo recomiendo a partir de los 3 meses regresando al tema en sí a qué edad máxima hasta que tu mascota lo quiera si va a llegar un momento en el que tu mascota te va a hacer caso bien y va a llegar un momento en el que tu mascota ni siquiera te va a pelar yo te recomiendo que si quieres adiestrar a tu mascota vea lo que son los cursos de adiestramiento canino que hay en YouTube no necesitas ya pagar un adiestrador porque ya en YouTube hay personas que suben o que tienen un canal en donde están enseñando cómo adiestrar a una mascota si es muy importante que aprendas lo más básico que es el tono de voz el lenguaje corporal y lo que vienen siendo los premios que le vas a dar a tu mascota porque hay gente que se equivoca a la hora de dar los premios no lo hacen correctamente el castigo no lo ponen cuando debe de ser y eso genera al final de cuentas en la mascota una incertidumbre porque dice oye pues me estás dando galletas y ahora no me diste que hice mal porque no me regañas ni siquiera me dices algo o tú quieres regañar a tu mascota 10 minutos después de que hizo una travesura pues va a decir ah caray pues yo estaba tranquilo que hice entonces tienes que aprender muy bien al adiestramiento si tengo conocimientos de lo que es el adiestramiento pero te lo juro que hay personas que saben explicarlo mucho mejor que yo realmente yo necesitaría estar directamente platicando con ustedes y dándoles el curso directo porque pues yo soy un poquito más teórico en esto de lo que viene siendo el adiestramiento canino práctica si la tengo pero no como lo es un adiestrador aunque te recuerdo que el adiestramiento canino para mí es más que nada cuando tú quieres controlar el comportamiento de tu animal yo no lo recomiendo cuando quieres modificar la conducta de tu mascota por malos hábitos o un mal comportamiento ahí si ya no te lo recomiendo ahí si ya tienes que ir con un especialista un etólogo a lo que yo teniendo mi título prometo me voy a meter a estudiar un diplomado en comportamiento canino eso es porque a mí me gusta mucho lo que viene siendo el comportamiento porque como lo he dicho en muchas ocasiones las emociones son las madres de las enfermedades el estrés principalmente entonces eso es lo que a mí me gusta entonces sabes que no hay una edad mínima así de que tú digas ah exactamente yo recomiendo los tres meses puede ser a partir del mes pero es muy raro que te vaya a hacer caso a tu mascota entonces si podemos fijar algo de tres en adelante edad máxima cuando tu perro ya no pueda caminar pues no lo vas a tener que ir a adiestrar entonces a partir de los tres meses en adelante tú puedes educar adiestrar o entrenar a tu mascota espero que les haya gustado la información espero que con esto se les quite un poquito la duda sinceramente es un tema muy cortito es un tema que no se necesita mucho explicar pero que mucha gente si tiene la duda en cuanto a lo que viene siendo cuando empezar y cuando terminar el adiestramiento entonces déjenme sus preguntas a las personas que tienen preguntas o dudas con respecto al cuidado de sus mascotas ya saben que voy a contestarles ya saben que estoy para eso normalmente aquí en la noche hoy en la tarde no hice sinceramente hoy me sentí un poco así como que adormilado a las personas que me siguen en Facebook saben que allí tuve un programa bueno estuvimos Eduardo Venteyo y yo en un programa llamado Platicando de Fantasmas y la verdad terminamos cansados fue un programa de tres horas lo hubiéramos seguido nada más porque Facebook nos cortó la transmisión entonces sí me sentí un poco cansado un poco débil por eso ya no hice transmisión en la tarde pero no quería dejarlos sin responderles sus preguntas en este horario pues agradecido ya saben qué hacer dejen su pulgar hacia arriba compartan la información con amigos y familiares y no se olviden de suscribirse a mi canal de YouTube les recuerdo que me siguen en mis redes sociales que me encuentran como Eliud Mota y ahí también les mando lo que viene siendo la invitación a que le den likes a mi página de Facebook Veterinaria García a la página de Noticiero García que también te invito a que te suscribas a mi canal de Noticiero García y bueno a la página de Facebook que no es mía estamos diciendo que es de Eduardo Buentello compañero que me invitó a este programa entonces también para que le den like ahí muy agradecido saludos a Dylan Eduardo a Gabriela Villarreal dice buenas noches ya me iba a dormir y me llegó la notificación tengo hice la transmisión la quise programar desde las 10.40 estaba haciendo bueno ya algo más personal con respecto a lo lo de meditación pues estaba haciendo la meditación entonces un poquito tranquilo un poquito mejor si empiezan a llegar haters yo creo que lo puedo controlar entonces hagan sus comentarios Sandra Tricha saludos Sandra María Lemus ¿por qué mi perrito de dos años se muerde mucho sus uñas? lo más seguro es que si sea estrés y que no esté canalizando esa energía y la esté demostrando de una manera en donde se está autolesionando ten en cuenta que cuando las mascotas se muerden constantemente o se lamen constantemente entre los dedos eso puede llegar a generar que haya un exceso de humedad crecimiento de hongos o la piel se empieza a descarapelar no sé si te ha pasado que cuando te rascas mucho una parte del cuerpo empiezas a romper la piel y eso puede generar lesiones en las mascotas también las uñas pues si se las van a morder pero también puede haber infecciones en las uñas entonces ten mucho cuidado yo te recomiendo tratar el estrés en tu mascota para que esa energía se canalice de otra manera busca maneras de jugar con tu mascota utilizar las flores de bache utilizar lo que son los aceites esenciales la musicoterapia si la escuchas ese tipo de música ayuda bastante a controlar el estrés en mascotas entonces puedes buscar ahí opciones para que tu mascota canalice la energía de una manera más positiva y que no tenga este tipo de problemas el mundo de Daniksha yauri dice mi perrito está encarazada hace un mes embarazada me imagino el mundo por favor corrígeme un poquito holga lilia muy buenas noches dylan dice mi tía tiene muchos gatos y siempre que vamos a su casa mi perrito se come la popó de los gatos ¿por qué? porque en la popó tanto de los gatos como de aves como de otros seres vivos se eliminan ciertas proteínas o vitaminas que el cuerpo ya no necesita al cuando tu perro huele la popó puede llegar a detectar estos elementos en lo que viene siendo el bolo fecal como él tiene un olfato mejor desarrollado que el de nosotros al detectar esos nutrientes esenciales para su cuerpo se le hacen agradables y él se lo traga o él se come la popó ¿qué se recomienda aquí? principalmente yo creo que cambiar la dieta de tu mascota porque probablemente haya una deficiencia nutricional una desparasitación correspondiente o correcta para evitar una mala nutrición y lo más recomendable un tratamiento contra el estrés porque también el estrés genera el problema de la coprofagia Katherine ¿cómo estás? Katherine saludos Katy Sandra Triche dice Doc ¿a qué edad los perros cambian sus dientes a partir de los 4 meses empieza a haber la muda de dientes? y ya en ocasiones ya no lo puedes detectar tú porque los dientes se le caen y se los comen o a veces se le caen y no te das cuenta pero a partir de los 4 meses a partir de los 4 meses a lo mejor hasta los 7 meses ya su dentadura está completamente cambiada ¿sí? Blanca Reza dice hola gracias siempre le puedo dar a mi perrita que esta viejita ya no tiene dientes leche de soya que yo preparo de manera de nutrición pues es una leche natural una leche orgánica que no tenga conservadores ni condimentos pues yo creo que si no hay ningún problema nada más que recuerda la lactosa es lo que puede generar la diarrea en las mascotas o en las personas que son intolerantes a estas enzimas entonces o lactosas dije enzimas bueno es que hay enzimas que degradan la lactosa entonces cuando el ser vivo perro, gato, humano no tiene las enzimas que pueden metabolizar o pueden destruir lo que viene siendo el elemento de la lactosa pues ahí es donde hay problemas por eso no me gusta hablar en términos médicos porque me confundo Rufino Bernal mi chihuahua es muy difícil de entrenar es terca testaruda pero debes de tener en cuenta que también tú como escorpión a una persona también de este poca te estresas demasiado rápido no la diestras como debe de ser aparte que también tu humor tiene mucho que ver a la hora del adiestramiento de tu mascota entonces si eres una persona que no se controla fácilmente que es muy rápido de explotar pues si vas a batallar mucho para el adiestramiento de tu mascota entonces a lo mejor sería recomendable que otra persona adiestra a tu chihuahua Deya Montalvo para quien le puede interesar entrenar a su perro le recomiendo el canal de Mark Hunt un adiestrador canino excelente que bueno que me dices Deya igual yo también voy a hacer un video recomendando algunos canales o páginas de Facebook que sean de interés como les he dicho ahorita yo no yo no me cierro y nunca me he cerrado he cerrado a recomendar otros canales a otros médicos que tienen muy buen trabajo les he dicho que como médico veterinario yo no lo sé todo yo no soy especialista en oftalmología yo no soy especialista en adiestramiento canino yo no soy especialista en cardiología en pediatría entonces para mí mejor que ustedes tengan la información correcta y que puedan visitar otros canales aunque ustedes me han hecho mucho estudiar porque cada tema que me pregunten me pongo a leer es importante también que ustedes puedan tener el conocimiento más profundo de un especialista como lo es por ejemplo el doctor Julián de Med for Pets que es especialista en oftalmología y su novia prometida especialista en cardiología si entonces les prometo hacer un canal perdón les prometo hacer un video donde les recomiendo otros canales otras páginas de Facebook para que ustedes puedan tener un poquito de más de más información ya con especialistas de hecho el doctor Julián habíamos quedado en hacer un video en colaboración pero sinceramente ya no fui hasta San Pedro por mi trabajo entonces en algún momento dado volvemos a retomar el tema el mundo de Danisha mi perita está embarazada hace un mes el embarazo dura dos meses se puede atrasar cinco días como se puede adelantar cinco días Liz López buenas noches doctor saludos desde el Estado de México aquí andamos un fuerte abrazo también para ti Liz López Jordan saludos de ella Montalvo dice Rufino Bernal te juro que no es imposible que lo entrenes siempre que le refuerzas la conducta positiva con premios de comida de hecho es mejor el refuerzo positivo que el negativo el positivo es mediante premios el negativo es mediante castigos pero también tiene mucho que ver como sean ustedes como sean ustedes en cuanto a actitud si eres paciente si no lo eres si eres una persona muy terca testaruda tienen que tener también en cuenta su estado de ánimo para la hora de la distraer una mascota Leonel dice buenas noches tengo un labrador adulto hace dos semanas inició obrando color oscuro y se le trató con antibiótico y pastillas para desparasitarlo ahora el problema es que cada alimento lo rejurgita dale el alimento de poco en poco no dejes que tu mascota coma muy rápido no dejes que tu mascota lo consuma desesperado tienes que darle de poquito en poquito comprarle un plato especial para que el plato le ayude a que no se lo trague de manera desesperada sino que coma de poco en poco y que la mascota no tenga ningún problema a la hora de rejurgitar Jesús Sainz que tal que remedio me das para pulgas en mis mascotas pulgas pues yo creo que es lo que es el vinagre de manzana dice Rufino Bernal mi chihuahua no se hace popó dentro de la casa solamente cuando no lo sacamos y se nos olvida hay que tener en cuenta también como nosotros podemos ayudar a las mascotas si la mascota no hace del baño porque no lo dejan salir eso puede ser perjudicial para su salud entonces también deben de tener en cuenta que si lo vas a enseñar a que haga del baño afuera tiene que tener las posibilidades de salir si es necesario hacerle una puerta chiquita en donde cuando tu no estés en casa el o cuando estés dormido el o ella se pueda salir por esa puertita como lo es en Estados Unidos una puertita en donde tenga acceso al patio y que tenga acceso hacia adentro y eso puede ayudar mucho a tu mascota porque después ahí vienen con problemas de estreñimiento problemas de la vejiga pletórica y pues que problema Morita Chobuco dice si un perro que tuvo problemas respiratorios severos en sus primeros dos meses de vida puede quedar la secuela en el cerebro como retraso o comparación dependiendo si no hubo una buena oxigenación del cerebro si puede haber algún malestar pero es muy raro eso es eso pasa más cuando la mascota tiene un paro cardíaco momentáneo o un síncope dice Snow Bull Picks mi perro te daña las paredes raspándolas y el mueble que puedo hacer para que deje de hacer eso tiene problemas de estrés está canalizando la energía o está canalizando eso mediante lo que es la ansiedad al momento de rascar yo te recomiendo que busques la manera de tratarlo ya sea con las flores de vac para que puedas ayudarle a controlar ese tipo de problemas de conducta Maribel Cano dice buenas noches en la casa de mi abuelita hay muchos gatos que llegan solos y las gatas tienen ahí sus crías el problema es que si les quieren dar veneno no sé qué puede hacer tienes que darlas en adopción buscarle gente que los quiera para que las des en adopción y llevarlas a las gatas a esterilizar pues normalmente llegan los gatos porque las gatas están en celo Carmen Delgado saludos para la alergia para la alergia en la piel del aceite de coco es bueno el aceite de coco es bueno los ácidos grasos omegas que es lo que al final de cuentas tiene el aceite de coco es lo que ayuda para los problemas de la piel en las mascotas Janet Pérez Castillo hola doctor qué bueno verte muchísimas gracias igualmente que un gran gusto leerte tengo hospedado un perrito medio rescatado grande y veo que sus patitas inferiores son débiles qué le puedo dar complejo B puedo ayudar el complejo B Lois dice doctor qué me recomienda para que mi perro no orine con un mal olor tienes que checarle hacerle un análisis o general de orina para saber si lo que trae no es un problema de infección en la orina o un problema renal hay que cambiar el tipo de alimentos también eso puede generar lo que es el mal olor en la orina David Suri puse la vacuna en la rabia en noviembre es necesario de nuevo es una vez al año la vacuna de la rabia Luis Miguel mi gata no le da leche sus crías si tienen lagañas llévalo a consultar ya la lagaña indica una infección y probablemente sea una infección respiratoria Morita Chubuco conoce de tortugas no porque a mi hija le dieron una y quisiera conocer como prepararla para invernar no te conozco he prometido hacer videos de otros tipos de especies pero sinceramente no soy una persona que se dedica más a esas series a esas especies entonces voy a ver si no voy a buscar un canal métete al canal de youtube que se llama experto animal tienen demasiados videos a José Arca también canal de youtube tienen muchos videos y creo que tienen de tortugas dice Rufino Bernal tiene colegas que tienen canal Julián no me acuerdo como se apellida pero el doctor Julián es conocido colega al final de cuentas no es una persona con la que yo traté porque él estuvo en una generación más arriba que la mía él tiene un canal que se llama oftalbets o metforbets igual ahorita se los checo él es especialista en oftalmología y los de natural vets también hacen videos la doctora Lucy Carmona de Lucy terapia floral veterinaria creo que también ya empezó a hacer videos pero en su página de facebook por eso les digo voy a checar algunos veterinarios que tengan canal que sean buenos o especialistas había otra que se llamaba MVZ Colombia la doctora Zuli de veterinaria Zuli ella salió en Viva la Vía o un programa en la tele y de ahí empezó a tener más reconocimiento por parte de sus seguidores pero pues la síganle o sea generalmente no tendría ningún problema yo con ella hablé para hacer una colaboración desafortunadamente por situaciones personales no le pedí de favor que no se hiciera y ahorita por más que yo le quiera pedir no puede porque pues va a tener un bebé y eso le genera un poquito de este desatiempos o sea no concordamos en tiempos Sandra Tricha es cierto que cuando mudan dientes alcanzan su tamaño máximo cuando ya terminaron de mudar de dientes podríamos decir que ya alcanzaron su tamaño máximo Verona Atenea Siriaco mi perrito lleva días vomitando pero solo de noche se pone mal se escucha mucho gruñir del intestino vomita dolor y vomita color negro que puede ser probablemente es una gastritis una infección si necesitas llevarlo por ahora dale algún medicamento para la gastritis como lo es o para lo que es el malestar estomacal como lo es el subsalicilato de bismuto también conocido como peptobismol Delia González buenas noches dice mi chihuahua rescatado ya se le hizo limpieza bucal y se esterilizó al parecer tiene como 7 años pocos dientes pero huele muy mal se está llenando de barrugas ah trae papilomatosis probablemente entonces va a haber problemas te recomiendo que le manejes plata coloidal como un tratamiento para mantener las defensas elevadas de tu mascota ya que el papilomas es ocasionado por un virus llamado herpes virus que es un virus que ya no se va a eliminar del cuerpo del animalito y que se va a activar cuando el sistema de defensas bajan es como el herpes labial el llamado fuego labial es un virus que ya está en el organismo que se activa cada vez que las defensas bajan entonces si es importante darle algo para que sus defensas se mantengan elevadas polilla matamoscas que puedo hacer para que mi perro elimine pulgas utiliza lo que viene siendo algo natural por lo que es el vinagre de manzana es diluido con agua en un vaso al ojo por ciento es medio de agua y medio de vinagre de manzana las croquetas no pex si son muy buenas pero no a todos los perros de sky rufino daniel perez dice doc será malo que mi perrita duerme en el piso no no le veo por qué hay gente que duerme en el piso y duerme muy bien este marivásquez saludos y muy buenas noches snow bullpix cuánto tiempo antes de ponerle perrito a una perrita hay que vacunarle desparasitarla un mes antes luis qué alimentos me recomendarías por el mal olor de orina pues prácticamente dieta natural ya quitarle la croqueta delia gonzález gracias y saludos disculpa pues no había podido verlo cuídese y muchas bendiciones igualmente para ti eh rufino bernal híjole y como uso el celular no puedo escribir no sé por qué si este pero te prometo que voy a hacer un video de los que normalmente edito y grabo ya con los canales y las páginas de facebook ya en screen o en imágenes para que ustedes puedan saber a dónde se tienen que dirigir así como lo hice hace tiempo en cinco canales de youtube que recomiendo en el cual recomendé jose arca experto animal el canal de nutriólogo de perros de juan carlos gutiérrez si alberto con alberto gutiérrez no me acuerdo el nombre ya el doctor recomendé el croquetón y mundo mascota fueron los cinco canales que recomendé en ese momento y hay más jaco ruiz de hecho está el consultorio está el de más que un amigo que tengo entendido que él si no es veterinario o sea no estudió la carrera pero tiene un buen buen programa creo que sus perros son los los buenos en ese canal este entonces él llegó primero que yo a los cien mil suscriptores por eso digo que es buen canal jaco ruiz dice esterilicé a mi gatita hace un año empiezo a subir de pesos completamente normal le puedes dar croquetas para en este caso gatita o gatito esterilizado le puedes manejar una dieta especial doctor eliz lópez dice mi michi tiene su ojito rojo de las orillas y lo cierra lo lave con agua de manzanilla pero aún lo tiene así medio cerrado manejale diclofenaco oftálmico o sea para los ojos y manejale un antibiótico como la tobramicina que es el más común eso te puede ayudar puede ser una infección ya igual si tienes mi facebook mándame una foto para verlo bien Maribel Cano dice el problema es que no se dejan no se dejan agarrarse muy daños apenas me acerco hay que hacer alguna trampita para que cada que gatito se meta ahí con comida ya lo agarres y lo lleves a esterilizar y darlo en adopción a qué edad se vacuna contra la rabia a partir de los tres meses Juan de Dios dice a qué edad ya se pueden mañar los cachorros y ya tienen su segunda vacuna a partir de los dos meses Adán ¿qué puedo hacer para mi chito si le cae el pelo? dale ácidos grasos omegas Juan de Dios si quieres mejor una dieta en Royal Canin o una dieta barf una dieta barf obviamente como dice el de la película del hoyo obvio color esperanza muy buenas noches y gracias por estar aquí ¿dónde se puede comprar agua? es plata coloidal que sabe confianza y en qué dosis dar a los perros para su sistema inmunológico la plata coloidal creo que hay una página de Facebook que se llama plata coloidal Monterrey pero también en Mercado Libre puedes llegar a ver creo que las venden en tiendas naturistas y tengo entendido que la dosis son dos cucharadas de plata coloidal en un vaso de agua Delia González ¿podría recomendarme algún medicamento para subirle las defensas? pues mira están los ácidos grasos omegas del complejo B ¿sí? aquí el detalle es que el complejo B le da mucha hambre tendrías que darle una buena alimentación Rufino Bernal que si conozco el croquetón se llama Arturo él y yo hicimos dos o tres videos en colaboración de hecho me está invitando a un programa que tiene pero hace como dos semanas si no es que tres me pidió un video y ya no lo mandé se me fue la hasta que me acuerdas que bueno que me recordaste voy a hablar con él a ver si todavía le interesa que participe sino que bueno que haya conseguido a otro veterinario que también sea reconocido y que la gente confíe en la persona Luis dice ¿a qué edad se puede hacer una cruza? lo de cruzas no me preguntes en este canal si me vas a preguntar tiene que ser a mi Facebook privado y todo lo relacionado a la de reproducción yo cobro la consulta ¿a qué edad se debe a qué se debe que mi perro se rasque la qué? de la madera puede ser que traiga algún malestar en la boca que también puede llegar a ser algún malestar en lo que viene siendo un problema una infección bucal o problemas en lo que viene siendo la la dentadura no es lo mismo infección bucal a problemas en la dentadura o puede ser ansiedad también o que se sienta bien al momento de tallarse tu perro pastor alemán Luis es normal que bote mucho pelo por el cambio de clima Carmen Delgado ¿cómo se prepara el agua y el vinagre de manzana? como lo dije al ojo por ciento en un vaso de agua medio vaso de agua medio vaso de vinagre o sea ahí mismo mitad y mitad y con el atomizador se lo rocias a la mascota Verona dice muchas gracias doctor trataré de darle el pep a ver si mejora mientras la gastritis puede ser general si al final de cuentas la gastritis es ocasionada por una infección por una bacteria ¿qué tal de trabajo? el día de ayer mucho muchísimas que agradezco a Dios que haya tenido bastante trabajo el día de hoy se estuvo más tranquilo estuvo muy muy tranquilo pero les soy sinceros tuve como cinco llamadas para atender perritos que ya tenían tres días malos dos días malos cinco días malos con vómito y diarrea y sinceramente decidí mandarlos a otra veterinaria porque lo que yo iba a hacer iba a ser más que nada puro inyección de medicamentos y esos perritos ya ocupaban hospitalización y para que eso hago la maldad de hacerles gastar a la gente en la consulta pagándome la mía el tratamiento si realmente ya ocupaban las hospitalizaciones ya ocupaban internación y tener que mandar a otra veterinaria y que le vuelvan a cobrar consulta que le vuelvan a cobrar medicamentos cuando ya son perritos que necesitan hospitalización lo refiero a otra veterinaria porque se me hace gacho tener que cobrarles yo la consulta el medicamento y luego que los tenga que mandar a otra veterinaria y que les cobren más entonces prefiero que se ahorren los 200 300 pesos que me van a pagar a mí para que lo lleven a otra veterinaria por eso hoy hubo muy poco trabajo al final de cuentas hubo trabajo que es bien bendecido y agradecido entonces pues ahí esperando a que las mascotas mejoren realmente Jaco Ruiz saludos cuídate Dios te bendiga también para ti Juan de Dios Ramírez saludos Liz López si yo sigo ese canal de más de un amigo él recomienda los productos que le han servido para Sudán y Danger aparte de compartir sus aventuras si de hecho si da algunos consejos de veterinaria pero los famosos ahí son sus mascotas y si este llegó primero que yo primero que yo a los 100 mil suscriptores no lo conozco nunca le he mandado mensajes si he visto el canal está padre pueden ir a verlo sinceramente a mí no me molesta que los suscriptores de aquí vayan a otro canal como les decía me he metido a esos canales y me ha tocado leer comentarios de de suscriptores de ese canal me ha tocado entonces vayan vayan no hay ningún problema cuando vayan pónganle que van de mi parte para que se den cuenta que los estamos recomendando Rufino Bernal tenga que hablar con él para ver si todavía está interesado porque a lo mejor ya contactó a otra persona como pudo haber contactado a la doctora Zully porque también la doctora Zully de veterinaria Zully hizo un video como de colaboración con él entonces pues no no soy el único hay muchísimos más hay pocos veterinarios que tienen canales arriba de 50 mil suscriptores que pues lo sigue mucha gente Meg le dije buenas noches como he estado me he perdido de mucho la verdad es que el video duró menos de 10 minutos con el tema ahorita estoy contestando a las preguntas Morita Chubuco mi perro Black Retiever y hoy amaneció sacudiendo la cabeza probablemente tenga una infección en la oreja necesito llevarlo a consultar forajido a quedar los labradores embarnesen y agarran cuerpo a partir de los 6 7 meses ya deben de tener cuerpo Janet Pérez doctor que dos si le puedo dar para el perrito mayor del complejo B para la debilidad de patitas dale una pastilla una pastilla si es de uso veterinario creo que son dos pastillas dependiendo es una pastilla por cada 10 kilogramos de peso corporal yo te recomiendo que le de la de uso humano no veo ningún problema o yo he recomendado y no he visto problemas con las mascotas Adán Zeta L que comida casera puedo dar a la Mishitsu toda la que quieras nada más no le agregues sal no le agregues condimentos yo te recomiendo que busques dieta BARF para que le manejes una dieta natural a tu mascota Rufino Bernal porque le gusta el pastor Valga Malinois porque hace mucho tiempo yo quería ser militar y esos perros los tienen los militares cuando había porque hoy últimamente no lo hay yo creo que por la situación de delincuencia que hay en el país pero cuando había exposiciones de militares de todo lo que viene siendo armamentos vehículos había exposiciones con perros y eran los que estaban por eso me gusta esa raza Julio Ramírez ¿qué tan bueno es el Ticof y la pastilla la pastilla es muy buena y el Ticof si no se me va la onda y estoy en lo correcto es a mi tras forajido mi cachorro suelta algo que deja manchado el piso pequeña cantidad y atrae las moscas trae una infección entonces si es macho probablemente sea smekma pero ha de traer una infección dice Rufino me acuerdo cuando tenía 20 mil suscriptores ya me acuerdo cuando empecé sinceramente me acuerdo cuando empecé el canal saludos Arturo Vela muchas gracias Rufino por estar aquí desde los 20 mil suscriptores yo comento saludos Arturo Vela yo quiero tomar un curso de diastramiento canino una página que recomiendo se llama Om Canning con la doctora Paola Cárdenas Cárdenas o si se me hace que si si Cárdenas vayan en su página de Facebook Om Canning ella fue la que me dio un curso de aceites esenciales vayan y díganle que van de mi parte que le recomendé de aquí de Moscota Tips de hecho ella me me dijo que fuera yo le pregunté sobre lo que vienen siendo exposiciones en Dog Fest en Puebla ella me dijo que fuera que que fuera que ya me hacía un espacio pero desafortunadamente no sé cómo está la situación si se va a a continuar con el Dog Fest o se va a cancelar Rufino Bernal yo comento a veces en más de en más que un amigo nos espía no no es que los espíe es que hay a veces me llegan las notificaciones de los videos que hay videos muy interesantes en cuanto a los temas en Mundo Mascota no sé si te he visto a ti Rufino pero si he visto comentarios de suscriptores llegué a ver por ejemplo de de quién bueno es que no quiero dar el nombre de la persona por respeto perro pupo así dice perro opo es cierto que si un perro tiene la nariz húmeda está sano va dependiendo que tan húmeda puede tener mucho moco y eso puede ser ocasionado por una infección Luis Miguel Vicente mi madre hoy le dio a mis gatos bebés leches para humanos como Gloria y son recién nacidos porque su mamá no les da es bueno darles leche si se recomienda que a la leche se le agreguen otro tipo de condimentos de hecho tengo un video en donde hablo de receta casera para para mascotas cachorritos recién nacidos que quedaron huérfanos entonces ahí tengo un video este y hay recetas de hecho esa misma leche se le puede agregar la carnation o la leche evaporada creo que se llama leche carnation o la condensada Meglody mi papá tiene un perro que no es de él es viejito y pequeño no es de raza fina se lleva muy bien con Bonnie pero es normal que sea tan activo siendo ya viejo si es un chihuahua el chihuahua puede durar o los perros pequeños pueden durar hasta 20 años eh Rufino Bernal ok el tiktok no lo he hecho porque no está luna que es que me ayuda con esos videos y sinceramente grabarme solo en los videos de tiktok no todavía como ya tengo 30 años me siento como dicen chaburruco en tiktok que tanto recomienda la simpárica del 1 al 10 un 9 la simpárica esta cura los tiktok gracias cristian cortez saludos arturo vela mi perro la otra vez estuvo vomitando algo verde que será probablemente haya comido algo que le generó el vómito verde muchos dicen que puede ser bilis dice melody y también se puede morir de tanto correr se puede fracturar no se puede morir se puede fracturar veterinacio este dice arturo vela morita buenas noches dos Dios te bendiga muy bueno el tema de hoy saludos hasta argentina Juan de Dios dice la dieta es mejor hacerla uno mismo o que venden en bolsas es confiable tengo 4 perros chichos un american bull y un boxer mira Juan de Dios si eres de nuevo león te recomiendo los de vida pura porque los de vida pura es un alimento muy balanceado yo se los estuve dando a mis perros antes de separarme y estuvieron comiendo muy bien se pusieron muy bonitos pero pues al separarme pues yo ya no decidía quedarles de comer a los pobres este o sea pobrecitos de ellos porque pues ahorita están comiendo croquetas yo los veía más como que animados a la hora de comer dieta BARF pero se supone que esos alimentos tienen que pasar un proceso de calidad entonces yo te diría que confiaras en esas a menos de que sea una bolsa que no tenga reconocimiento o que sea una bolsa nada más así de plástico transparente pues a lo mejor si dúdale un poquito que sea una dieta 100% balanceada Juan de Dios ok dice tengo 4 ah ya Janet Pérez gracias doctor por su respuesta ojalá existan más médicos como usted que compartan sus conocimientos muchísimas gracias Janet yo también espero que pues mínimo con este canal aquellos que se enojan porque no tengo título hagan conciencia abran su canal y también y también pasen la información o sea de qué sirve que vengan a quejarse de aquí de mí si ellos no están haciendo nada por ustedes si ellos abren un canal por envidia por coraje o porque realmente les gustó la manera en la que se trabaja pues que lo hagan que no quede la información vagando en sus mentes sino que la suelten a la gente y que la gente la conozca Adán ¿qué recomiendas para los cachorros que tienen congestión nasal? se venden jarabes para la tos para las congestión nasal Rufino a lo mejor era Ana Treviño porque también la he visto que comenta no es otra persona del grupo de Whatsapp que este voy a manejarlo así nada más si he visto a otras personas no me acuerdo quién más no sé si Olga Lilia también había comentado en otros canales lo gracioso también y por eso me he dado cuenta es que en el grupo de Whatsapp que tengo que ahorita no estoy agregando gente es que comparten los videos de otros de otros canales cuando yo también tengo me da risa porque veo que comparten un video de otro canal el cual yo ya tengo de ese tema yo no les digo nada no los voy a no los voy a sacar del grupo de Whatsapp a los que están ahorita porque se vería mal de mi parte como si estuviera envidioso sinceramente a mí me sirve también para volver a ver ese video y ver en qué fallé o si lo vuelvo a hacer Liliana Castillo y Barra saludos y muy buenas noches Mari Vázquez saludos pues evítele invítela a Luna para los TikTok ahorita ellos están en su casa yo se quedaron dos semanas conmigo aquí en lo que es el periodo de cuarentena ahorita ya están en su casa a lo mejor si vienen un fin de semana quedarse aquí le digo a Luna que grabemos los TikTok Clau Quiroga pues eso se ve muy bien muchísimas gracias yo creo que fue porque me corté el pelo y me rasuro porque cuando me dejo la barba y el bigote si me voy a ya viejillo perro no lo puedo dice es que mi perro desde que a ver estaba leyendo que dice que desde que tuvo tos tiene todas sus vacunas pero aún así no tiene si tiene perro perro nueve opo dice desde el problema de la tos ya no tiene la nariz húmeda a lo mejor trae resequedad ponle aceite de coco o aceite de vitamina E para que le ayude a humectar la piel también a veces se irrita y ahí hay problemas pero se irrita se seca se deshidrata y por eso trae problemas pero tu mascota puede estar sana dice ay dog yo tengo 32 y me grabó solo en mis tiktoks pues pásame tu tiktok para seguirte ya veo si yo también me inspiro hay mucha gente mayor si hay mucha gente mayor este viejitos también he visto que hacen tiktoks es que me da risa por los memes que ponen si este pero no yo creo que voy a empezar a tiktoks también pero con luna como lo del video de cliente tóxico créanme que tengo muchos tengo muchos de clientes tóxicos por ejemplo el de en este caso los animalistas le traigo el perro para que lo cure y que que te dicen pues para eso estudio no es vocación usted nada más piensa en dinero ese también está muy bueno estuvo bueno me ríe mucho gracias Rufino el del cliente tóxico pues la mayoría van a ser de esos Meglody Channel como ahorita no tengo a Bonnie pero si a una hamstercita llamada Meglody le puedo enviar videos de hamster si claro que si claro que si nada más que no te me desesperes si no hago los videos así porque pues es un a veces ando ocupado y los temas que traigo de mascotas perros y gatos ya los traigo bien bien en la mente y no tengo que estar estudiando mucho nada más es de recordar le puse alcohol en sus clienteles no hagas eso el alcohol puede quemar y puedes hidratar bien feo entonces no uses el alcohol no lo uses para nada o sea nada más para cuando hay sangradito se utiliza para que ahí se pueda parar el sangrado pero para las limpiezas de las heridas o hacer otra cosa como limpiar la piel no es muy recomendable si trae ahí un malestar o una irritación se utiliza el alcohol para desinfectar la piel en algunas ocasiones cuando se va a hacer una cirugía juan de dios soy de saltillo ah ok cerca de monterrey buscaré lo mejor para mis perros muchas gracias por sus recomendaciones siempre sigo sus envíos muchísimas gracias juan y saludos cocuz hay allí yo lo conocí cuando tenía cien mil suscriptores muchísimas gracias y que bueno que estás aquí desde hace como unos cinco meses más o menos casi un año si de hecho cuando yo me separé fue como en junio julio y para esa fecha ya había alcanzado los cien mil suscriptores entonces ya casi un año ahorita ya hay ciento cincuenta mil se me hacen muy poquitos para todo el tiempo que llevo pero es normal en un canal como este que a comparación de canales como el del escorpión dorado que así abren otro canal y ya llegan a los ciento cincuenta mil suscriptores ellos son un tipo de canal muy diferente al mío si más videos del cliente tóxico claro que si los voy a hacer nada más que venga luna porque lo puedo hacer yo solo pero pues se vería rarillo julio ramírez el tiktok era de puros chavitos ahora está lleno de chavos rocos con esto con esta cuarentena hay muchos actores y actrices que están haciendo lo del tiktok y si era para chavos sinceramente si era para chavos menores yo creo que de 25 años para abajo yo la verdad ni sabía que existía tiktok hasta que me topecó en el video de la novia celosa donde pones el audio de que te habla una mujer y ahí empecé a ver más tiktoks y más tiktoks y más tiktoks y ahí a veces me desvelo viendo tonterías Rufino Bernal si ya cené muchísimas gracias por preguntar ahorita como quieras se me da hambre y tengo pan dulce por si me vuelve a dar hambre dice tú no Narváez está en pie la venta de las playeras si nada más que con esto de la cuarentena pues no me muevo mucho porque también los envíos están saliendo muchísimo más caros como le hago para adquirir una deja que se acalme mucho este detalle voy a tratar de conseguir este playeras yo pues en cantidades grandes para mandar a hacer lo que viene siendo la playera y mandarlas así como lo hace ahorita Luisito comunica que ya tiene su marca de ropa el rey palomo Adán que comida es recomendable para el cabello de los cachorros el alimento que contenga ácidos grasos omegas en este caso frutas verduras como el aguacate tiene omegas el aceite de coco el salmón el aceite de krill alimentos con alto contenido proteínas y vitaminas entonces si tiene que tienes que balancear adecuadamente de hecho un alimento natural o la dieta PARF no necesitas agregarle tantas cosas o sea le agregas lo necesario y con eso la mascota se mantiene sana José Torres tengo una perrita pitbulls y le dan ¿qué? y le dan con comerle el maíz de las gallinas pues es normal también pueden comer ese tipo de alimentos pero no son 100% aptos para las mascotas o sea pueden comer pero lo pueden defecar igual como entra sale Julio Ramírez ¿cuánto tiempo es recomendable poner los esparadrapos en un pug ya que se le van las orejitas para atrás? no sé qué serían esos sinceramente es la primera vez que escucha la palabra esparadrapos Meglody Channel te entiendo uno siendo veterinario a veces está ocupado inclusive jugando yo jugaba a la veterinaria con unas amigas y me traía como nueve peluches inclusive una saco su mascota para curarlo qué bueno que te interesa la veterinaria Luis Miguel a mi perro le sangraba la oreja de no sabía qué era hasta que se fue pueden ser tumores tumores en lo que viene siendo el oído puede ser una infección en el oído principalmente infección en el oído no se me viene otra cosa a la cabeza más que una infección una infección muy fuerte muy muy fuerte saludos hasta Carolina Martín Riff saludos y muchas gracias los invito a que me sigan a mi página Facebook Eliud Mota para que cada viernes a las nueve de la noche hora México me vean o sigan mi programa bueno no mi programa el programa al cual me invitaron a participar que se llama hablando platicando de fantasmas si eres de México si eres de Nuevo León y quieres hacer o contar alguna historia que te ha pasado me puedes marcar a mi teléfono o yo te marco para poder que nos platiques en vivo sobre este tipo de temas es lo que estamos haciendo marcar a Whatsapp entonces les invito a que me sigan los invito a que me acompañen todos los viernes a las nueve de la noche a este programa que está muy padre ayer estuvimos en serio estuvimos hasta las hasta la una de la mañana el programa empezó a las nueve el nueve diez diez a once once a doce fueron tres horas el programa duró entonces terminamos como a las doce cuarenta más o menos doce y media pero todavía me quedé platicando ya hasta las tres de la mañana llegué a la casa a las cuatro de la mañana estuvo muy bueno sinceramente es la cinta para corregir el cartílago pero es un ¿cuál es el problema de lo que viene siendo la lo de las orejas Julio? sinceramente no entiendo el problema en sí Martín saludos es la cinta para corregir el cartílago pero ¿cuál es el problema en sí? porque no no comprendo cuál es la molestia Janet Pérez buenas noches y que descanses saludos y dulces sueños también para ti necesariamente tiene que ser de Nuevo León no no de hecho si llegamos a países o si llegamos al extranjero y hoy sí países extranjeros si llegamos al extranjero si llegamos a otros países eso nos va a ayudar bastante porque no sería solamente de México y no sería solamente de Nuevo León sino ya sería gente de otros países y entre más audiencia tengamos estaría muy padre ¿sí? porque ya serían muchas historias Turo ¿cómo crees que se está tratando el COVID en el país? ¿es adecuado suficiente? en el punto médico mío no se están haciendo las medidas necesarias a nivel federal no es lo mismo métanse a su casa y no salgan a realmente ponerse las pilas aquí en el municipio de García y en Escobedo se instalaron como unos ¿cómo se dice? son unos de estos de plástico en donde pasa la gente y se desinfecta al menos aquí en Nuevo León eso es lo que se hizo en los municipios García y Escobedo le aplaudo al gobernador de Nuevo León que desafortunadamente fue Cartagena como uno de los peores gobernadores en México lo que él está haciendo en Nuevo León la verdad es de aplaudir el haber cerrado las fábricas de cervecería para que ya los trabajadores no estén en contacto para evitar la distribución masiva también con respecto a el virus porque pues sabemos que las personas que andan trabajando andan en varias partes se cerraron se están viendo la posibilidad de cerrar fábricas para que los trabajadores puedan guardar cuarentena pero creo que a nivel federal si el presidente hubiera hecho desde el principio lo que hizo Putin no hubiera casos tan graves en México en Nuevo León es el estado con mayor número de contagiados entonces si el presidente hubiera hecho lo que hizo Putin a la hora de que entraron extranjeros ponerlos en cuarentena hacer análisis y tenerlos en observación a lo mejor no se hubiera distribuido aquí en Nuevo León una persona de San Pedro llegó como si nada de Europa y ahí están varios contagiados entonces sinceramente a nivel federal el que nomás estén diciendo este si no salgas en casa quédate en casa yo me quedo en casa no es lo mismo a tener ya acciones te lo digo porque aquí en García si tú me sigues en mi página de Facebook de Noticiero García o si me sigues en mi canal de YouTube que se llama Noticiero García te vas a dar cuenta de lo que se está haciendo en el municipio el alcalde aquí en García lo que está haciendo es va hasta los camiones en las noches van y desinfectan todo el camión o la ruta de los camiones van a las paradas de los camiones y les empiezan a dar lo que son los geles antibacteriales aunque es un virus al final de cuentas es un virus pero el estar siempre lavándote las manos te va a ayudar a que en algún momento te acuerdes y te tengas que desinfectar las manos le tocas la mano a alguien por saludo te desinfectas el alcohol pues obviamente ayuda mucho a lo que viene siendo a destruir el virus el jabón de manos al final de cuentas también destruyó el virus entonces aquí el alcalde está haciendo eso sinceramente a mí me sorprendió el gobernador el presidente me sacó de onda como médico veterinario lo que yo hubiera hecho si las personas que venían del extranjero los viera como animalitos o sea como vacas sabes que estos que acaban de llegar pues guárdamelos ponlos en cuarentena y el primero que se enferme me los vas los vamos sacando y a todos se les hacen análisis para saber cómo andan y ni modo si es para evitar la contingencia que fue lo que hizo Vladimir Putin o sea el presidente de de Rusia sinceramente hizo hizo las cosas muy bien y si te fijas en el mapa en Rusia es un país enorme hubo muy pocos casos de coronavirus Adán yo soy de Perú me gustaría participar claro que sí búscame en Facebook y ya te paso mi número de Whatsapp para podernos comunicar contigo Jaco Ruiz ahorita me buscas espero que me encuentres Eliud Mota Julio Ramírez el perro de registro quiero que vaya a competencias pero al caminar o corres y la bala deja hacia atrás no sé si los jueces lo estén mal pues lo más seguro que sí porque eso podría generarte que te descalifiquen o bajarte puntos pero bueno yo te recomiendo que vayas con un especialista de PUCS tienen un sueño reparador lindos sueños muchísimas gracias Jaco igualmente para ti el jabón sote es bueno para bañar un perro mejor neutro lirio el jabón el sote tiene muchos beneficios en la piel de las mascotas y de las personas está elaborado con ácidos grasos omegas es prácticamente como si lo bañaras con champú para caballo entonces ayuda mucho para la piel entonces el jabón sote es un excelente producto para bañar mascotas obviamente no está elaborado para bañar mascotas y personas está elaborado para lavar ropa pero tiene muchas propiedades y beneficios para el cuerpo de la mascota Rufino Bernal ¿qué opinas del perrito que comió cereal con cuchara? ya leí la historia el día de después del en vivo donde me hicieron lo del perro con la cuchara que no entendí mi hermana me mandó la historia está interesante es una crepipasta muy chingona entonces estaría padre esa está muy padre sinceramente imagínate ver a tu perro comer cereal con cuchara tengo entendido que fueron unos niños los que los vieron y se pusieron muy histéricos a tal grado de que llegaron al psicólogo por ver a su perro comer lo bueno de la crepipasta de esta historia es la cara del perro dicen que la cara no era el perro o sea que es una historia macabra con respecto al comportamiento del animal no por comer cuchara perdón no por comer cereal con cuchara sino por como era el perro así como se lo veía la gente el estar como ido como si estuviera este poseído eso es lo padre de ahí melody melody channel hasta mañana doc mañana por ahí a las 8 pm ahora colombia le mando un video de como cambiar el sustrato de la jaula claro que si muchísimas gracias melody y descansa marco antonio disculpa mi perro sangró por primera vez pero me di cuenta me di cuenta de la parte que sangra se le salió un poco es normal no te preocupes si es la primera vez puede generar hasta un poquito de dolor en la matriz Rufino Bernal ahora resulta que el jabón sote es para perros como ve doctor no lo es siempre ha sido para la ropa que la gente lo utilice para bañar a sus mascotas por económico y por ver muy buenos resultados porque ese jabón al final de cuentas se usa para lavar ropa porque ayuda a desprender la mugre la tierra la suciedad entonces en perros no es un jabón que tenga químicos que dañe la piel en perros ayuda a que la tierra o todo lo que venga siendo mugreritos o suciedad se desprenda más rápido por eso se utiliza para bañar perros entonces el trabajo del epidemiólogo Hugo López-Gatell no es bueno ¿cuánto tiempo se tardaron? te lo pregunto Turo para que saliera Gatell a hacer todo esto ya cuando había casos porque al principio fue vamos a aceptar gente que venga gente que no quiso Estados Unidos que venían en un ¿cómo se llama? de ese de mar de turistas no me acuerdo ¿cómo se llama? un yate creo vamos a aceptar que entren vamos a aceptar gente que venga del extranjero gente que venga de otros países de Europa los vamos a aceptar y fue cuando empezó lo de la epidemia el brote epidemiológico ya aquí en México Gatell ya hace cuánto tiempo salió después de que ya hubo el brote ¿sí? el detalle fue que al principio salgan sigan haciendo sus cosas normales el virus el virus fue creado por los conservadores y por los antimorenistas o sea algo así entendí entonces desde el principio que tú sabes como médico como epidemiólogo como lo que tú quieras que se dedique a esto de lo que vienen siendo las enfermedades ¿sí? cuando tú sabes que hay un brote de una infección viral un brote parasitario o una bacteria como lo es la tuberculosis como lo es la peste negra etcétera que son enfermedades que son agresivas que dices es que aquí no hay y hay problemas en el otro mundo es en Europa tú dices sabes que vamos a empezar a prevenir a que se propague este bicho ¿sí? entonces se debió actuar desde el principio ¿sí? lo que está haciendo López Gatell lo está haciendo muy bien ya teniendo la enfermedad pero si tú estás viendo que en China están los brotes de un brote masivo y un un fallecimiento masivo allá ¿por qué aceptas gente? nada más por decir es que soy humanitario sí aceptas a la gente pero la resguardas en un lugar la pones en cuarentena la pones en observación y le haces análisis no es de que ah sí vengan todos acérquense somos los mejores porque México es humanitario lo que está haciendo Gatell ya es diferente a lo que hicieron al principio yo te pregunto a ti Turo Narváez creo que eres partidario de Morena te pregunto no para no como un anti-Morena porque pues me da igual ahorita no soy ningún partido me considero independiente o sea no me interesan los partidos que haya quien gane tiene que trabajar al final de cuentas el trabajo es para la gente gane PRI gane PAN gane Morena gane Movimiento Ciudadano el que haya ganado se tiene que poner a trabajar por la gente sí entonces te lo digo cuánto tiempo pasó para que hicieran algo desde que inició el brote en China o sea qué es lo que hicieron sinceramente y tú si vas a defender a López Obrador pues dime cómo lo viste sinceramente porque desde que yo supe que andaba diciendo que la gente le iban a dejar entrar que no se estaban deteniendo los vuelos o sea que empezaron a aceptar gente que venía del extranjero de Estados Unidos por ejemplo aquí en Nuevo León los casos de los personas estos que se fueron a ver un partido de fútbol y regresaron en los 19 que llegaron estaban contagiados ahí las autoridades que hicieron las autoridades aquí en México era tienes coronavirus no pásale esa es una idiotez Alejandro Romero hola quisiera saber mi perro no quiere comer y está como triste llévala a consultar llévala a consultar porque si está triste si no quiere comer ya tiene días quiere decir que trae una infección y que necesita atención médica no hay nada casero ya que tú le puedas dar para que tu mascota mejore tiene que ir al veterinario Rufino Bernal si yo a mis perritos los baño con uno más caro está más caro los jabones de uso veterinario que los jabones de uso humano Liliana Castillo mi perrito de 4 años le estuve aplicando la ofloxacin y pernisolona por 15 días y nomás terminó el tratamiento le volvió lo inflamado de sus ojos y la grimeo que puedo hacer hay que mandar a hacer análisis a lo mejor el problema que trae tu mascota es algo ya más grave de lo que tú consideras como una infección entonces sí sería recomendable que mejor se le hiciera un análisis aquí en Colombia es el jabón rey sirve para todo para la ropa para el perro como champú aquí es el sote ya que dicen que esto del COVID es sobre el nuevo orden mundial independientemente que el virus sea una tercera guerra mundial con armas biológicas si tú realmente amas a la gente de tu país como un líder o sea como líder de un país haces todo lo posible para que esto no se salga haces todo lo posible para que esto se controle así como lo hizo Vladimir Putin si a ti te vale la gente prefieres que la gente se enferme para que en algún momento dado tú como dictador tú como presidente tú como gobernador tú como alcalde digas hizo todo por nosotros y nos salvó y vamos a reelegirlo pero si realmente las cosas lo haces realmente ¿por qué? porque quieres a la gente porque ves por la gente porque ves o buscas que la gente esté bien hubieras hecho algo antes de que esto se pusiera peor ahorita estamos en la fase 3 creo vamos a llegar a fase 3 entonces se pudo haber prevenido tuvimos un chingo de tiempo chingo de tiempo disculpen la palabra para ver lo que estaba pasando en otros países y para que nosotros evitáramos esto la gente es muy mal educada no importa que sea por la orden no orden mundial si tú quieres prevenir este tipo de cosas vas a trabajar en conjunto y en equipo gobierno y pueblo trabajan en equipo ¿si? el gobierno no lo va a hacer todo la gente tiene que comprender y la gente tiene que aceptar lo que se está evitando no estar jugando al al chidas pelas no estar jugando a mí me la pela el virus no estar jugando al que yo soy bien fregón y el virus me la pela no si si el gobierno federal hubiera dicho ¿saben qué? vamos a empezar a tener a tomar medidas de prevención para evitar el contagio masivo de este virus se hubiera hecho algo se hubiera hecho algo no importa que sea el nuevo orden mundial es más un presidente que está en contra o una persona que está en contra el nuevo orden mundial buscaría la manera de evitar que el nuevo orden mundial se jodiera a la gente fácil y sencillo ¿si? si como López Obrador está en contra o las personas que tienen una ideología igual que la de López Obrador el presidente de México quieren evitar que su país porque es lo que a mí me hacen ver sea gobernado por el nuevo orden mundial se hubiera hecho algo se hubiera hecho algo que la economía se va a fregar si sabemos que la economía se va a fregar que no va a haber importación de otros productos México tiene la capacidad de sobrevivir sin la necesidad de tener que depender de otros países tiene los recursos naturales si la gente se educara si la gente supiera hacer muchas cosas por sí mismas como sembrar árboles como cultivar sus propios vegetales otros otro rollo sería y la gente no estaría tratando de sobrevivir eso es mi punto sí pero pues yo creo que esto ya no es del tema de aquí Luis Miguel dice mi gato come cáscara de papa cocida no hay ningún problema la papa se la pueden comer nada más ten mucho cuidado por el exceso de carbohidrato por el almidón o el carbohidrato que tiene la papa pero así pueden comer dice Adán mi cachorro se rasca mucho pero el momento de ver no tiene pulgas puede ser una reacción alérgica una reacción alérgica y ahí lo que tienes que hacer es pues simplemente manejar alimentos hipoalergénicos Martín Reb el jabón es el mejor para ti para bañar para que jabón es el mejor para ti para bañar un cachorro los jabones naturales de avena con manzanilla son los que yo recomiendo Miguel de Chan y la landa el perro que comía cereal una cuchara ayer me soñó con una leyenda propia el hombre gato de agua y el perro de aceite sería padre que me mandara la historia para ver si la cuento en mi programa color esperanza muchas gracias doctor por su amabilidad y buena disposición saludos y que descanses también Melody era un gato que vivía en el mar que atacaba a los pescadores que robaban el atún o salmón solo tenían orejas de hocico el perro de aceite era un perro que lagrimaba y vomitaba aceite se transforma en un perro de solo aceite y atacaba a los niños que eran mentirosos y a los ancianos no tenían patas ni cara está buena esa Liliana Castillo agradezco mucho su ayuda lo llevó al nuevo veterinario ok espero que se mejore si el gato y el perro se encontraban se fusionaban y se miraban a una persona automáticamente le quitaban la vida de gente espantada va un psicólogo para dejar alucinar con ese monstruo estaría padre y de donde es esa historia y Ana dice opina exactamente lo mismo México se dormió y empezó a actuar tarde la gente también la gente es bien maleducada y por ejemplo aquí en Nuevo León dijeron que iba a haber ley seca y pues muchos que no van a trabajar compraron cerveza a lo bestia no sé si para hacer negocios durante los 30 días de abril hacer negocios o de plano son borrachos y les encantan dar locotes y estúpidos pero bueno cada quien vive como quiere el problema es que pues van a estar después como la señora esta que estaba llorando porque les dieron una despensita tan chiquita y les dieron el jabón sote sinceramente hay gente aquí en donde yo vivo que esa despensita la hacen que les dure hasta 15 días porque la gente tiene que aprender a racionar comemos a llenar no comemos a lo que necesitamos pero bueno yo por eso tengo mis ahorros yo por eso tengo ahorita vivo solo y con 200 pesos yo puedo vivir 3, 4 días entonces no me preocupo salgo cuando es necesario que apuras consultas y el mayor tiempo aunque yo sé que esto es una pandemia de miedo y no de un virus no evito no contagiar a la demás gente ¿para qué hago la maldad? si yo no me contagio pero llevo el virus en las manos porque el virus no traspasa la piel ¿por qué hago la maldad de ir a infectar a otras personas? simplemente dejo de ser egoísta y pienso en los demás que la gente no hace eso Luis Alberto desde el principio impone la cuarentena y estaríamos sanos pero el gobierno se puso terco y ahora estamos en cuarentena pero con muchos contagiados y empeorando y ahorita ya hay gobiernos por ejemplo aquí en Nuevo León ya están queriendo utilizar la fuerza o sea multas si te vamos a entrar a la cárcel a la gente que no está o sea la gente que sale sin necesidad de hecho me tocó ver cómo meten a los chavos que están jugando en las canchas están jugando fútbol pero va la patrulla a los policías métanse a su casa no son vacaciones tener que llegar a la fuerza ya es ridículo si la gente fuera educada si la gente la verdad dejara de tonterías si es algo del Nuevo Orden Mundial o todo esto la mejor manera de evitar que nos afecte y que ellos gobiernen más el mundo es ignorando y haciendo o sea ser educados y ser responsables con los actos al menos yo creo eso verdad no sé lo que ustedes piensen pero si yo le quiero dar en la madre el Nuevo Orden Mundial no voy a seguir su juego si nos afectaría si todos estuviéramos en cuarentena de hecho nos va a afectar ya cuando realmente todos estén en cuarentena y ya no haya como solventar los gastos o sea ya hay un problema fuerte podríamos jugar en contra del sistema desafortunadamente pues no se sabe hacer Rufino Bernal acá contó el problema que estamos pasando y subiendo el Tortillas y sabes que hicieron el local acá en México también no sé dónde sea Rufino pero acá en México también están haciendo eso están cerrando los negocios que se están yendo al cielo con los precios Meglu dice la historia me la imaginé bueno mejor dicho me lo soñé era un husky siberano y un gato azul ruso en Colombia en aguacate vale 5 mil pesos un peso mexicano es igual a 500 pesos colombianos la verdad 500 pesos en Colombia no es mucho está agacha la situación si lo manejamos en dólares aquí en Lima Perú hay varios muertos hasta policías en el DF cómo está la cosa no sé yo estoy de Nuevo León y en Nuevo León la situación sí está delicada sinceramente pero pues yo estando solo no me preocupo pero tampoco estoy yendo a casa de mi papá a casa de mi mamá bueno bien contó a casa de mis hermanos si yo sé que por ejemplo aquí en García ya hay hay dos casos lo que trato es de no acercarme a la colonia en donde ya hay los casos el caso primero fue en Paraje San José para rumbo libramiento entonces yo para allá no me voy a acercar sí y acá en el otro caso me dicen que es para el área de por usar los panteones pues voy a tratar de no tomar allá los casos estoy yo también buscando y pierdo dinero pues sí pierdo dinero pero para qué hago la maldad de mover el virus es dejar de pensar en uno mismo y ver por los demás el encierro te afecta si te afecta cuando realmente no sabes estar quieto que de plano no tienes la manera de estar tranquilo Morita dice acá desde el principio el presidente como muy poco de mandato se puso el país al hombro lo único malo es que la gente no entiende sí la gente no entiende en Colombia la gente sale como nada vamos mil y pico de contagiados primero David murió una chica de 19 años aquí en Nuevo León creo que han muerto 19 personas de 200 y pico si no es que hay más gente pero yo salgo a trabajar voy a lo que viene siendo del programa porque vamos a un terreno pero da cuenta que no tengo contacto con la gente es más cuando llego a las consultas ni siquiera los saludo y el que me saluda como que qué pedo me desinfecto las manos y ya ya estoy con las manos en los ojos comiendo mis alimentos pero siempre me estoy lavando desinfectando las manos tocar al animal no me afecta porque les digo el COVID o el bicho este no se transmite del animal de hecho hay gente que tiene miedo porque piensa que con el billete también o el estar utilizando algunos productos que se pueden contagiar eso es mentira pero por higiene y como preventivo se recomienda no utilizar efectivo sino si vas a hacer compras utilizar la tarjeta último comentario Marcela Zamarrón una pregunta el alimento puede provocar el cambio de color en la orina si mi perro hace de color amarillo pero muy fuerte el color si por los colorantes que se obtienen o que tiene el alimento si si puede si puede haber problemas si aparte también una mala nutrición puede generar que la mascota libere o elimine proteínas o vitaminas en la orina y se empiezan a tomar esos colores muy fuertes Francisca bueno Doc me puso triste al escuchar que vive solo anteriormente nos dijo que tenía esposa pero respecto a su privacidad hace si tenías bueno no me divorcé no he hecho el trámite del divorcio pero ya anda en eso yo vivía antes con mi expareja hace como ocho meses nos separamos hace ocho meses nos separamos sinceramente no no crean que vivir solo es malo súper bueno hoy con lo de la enfermedad de esta tú puedes llegar a tu casa y puta no te estresas ves la tele te pones a comer o te pones a dormir no estás escuchando a la gente ay es que coronavirus 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 bicho 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 estás tranquilo no yo ahorita lo tomo como una experiencia importante en mi vida el vivir solo porque sinceramente nunca viví solo viví con mi mamá luego me fui a una casa a vivir solo por un tiempo que fue más o menos un mes me tuve que regresar porque la casa me la quitaron rápidamente entonces estos ocho meses que tengo viviendo solo han sido una excelente experiencia para mí porque me ha ayudado como dicen a encontrarme a mí solo me ha ayudado a estar conectado conmigo mismo empecé a volver a ser yo mismo gustos que yo tenía que al estando con otra persona no podía disfrutar películas comida todo eso regresó a mí todo eso me ayudó a saber de que pues oye yo aunque tenga 31 años me gusta ver anime oye tengo 31 años y a veces ni me dan ganas de lavar los platos oye tengo 31 años y me gusta la comida china si todo esto me había gustado hace tiempo atrás y hoy he recuperado mi vida he recuperado lo que viene siendo mis gustos mis pasiones me ha ido mucho mejor ahora en el aspecto de que no tengo que estarle diciendo a las personas o a alguien diciéndole voy a llegar tarde o que yo esté con un amigo platicando y me esté enable y hable oye donde estás a que horas vienes que se toque que te pase ya vives tranquilo obviamente si a futuro se presta la situación de volver a juntarme con alguien más lo hago pero no crean que el vivir solo es malo no no crean no pienses Francisca si verdad Francisca bueno no pienses que estoy pasándola mal al contrario sé de las personas que tienen hijos y he visto lo que están batallando y yo estoy solo no tengo que poner a los niños a trabajar a hacer tareas mi novia Giselle pues tiene a sus hijos vinieron aquí unas dos semanas pero cuál fue la diferencia ella son sus hijos y los tiene que poner a trabajar y yo me ponía a ver la tele que oye es que los niños se distraen con la con la tele ok apaga la tele y me iba al cuarto hoy mismo en el celular lo que hago siempre sí entonces sí sé es sinceramente ahorita en estos tiempos el estar solo te genera paz mental sí entonces no se apuren por mí y gracias muchísimas gracias Francisca Liliana Castillo buenas noches que duerma bien que siga sano muchísimas gracias doctor no le afectó la separación cuando me di cuenta ya había pasado que ya en depresión pero todo eso toda la depresión redirigí toda esa energía hacia mi trabajo me enfoqué en el trabajo 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 yo trabajaba hasta las 2 3 de la mañana prácticamente todo el día iba en la mañana regresaba descansaba un rato y luego me iba a trabajar me ayudó a despejarme y ya cuando me enteré dije chinga pues tengo tengo depresión me caí en depresión ya fue cuando dije tranquilo la vida no solamente es trabajar entonces salí adelante yo ahorita estoy bien estoy gordito mucha gente cree que iba a adelgazar por esto estoy más gordito pero eso es porque me gusta comer dice mi hermana hasta te ves más joven muchísimas gracias eso el corte de pelo agradeciendo a Mavi el arumbe me lo imaginé desde cuando dijo que se mudó de casa yo creo que sí ahora que te separas muchísimas gracias Fanny mucha gente me lo dice y pues muy agradecido la verdad ok alguien me llama por dúo y no sé quién sea dice Fino Bernal muchas gracias que pasó se cortó no sé alguien me llamó no sé para qué me hablaron por dúo Rufino Bernal saludos y muchas gracias me gladi a veces vivir sin esposo o esposo es vivir las limitaciones ejemplo si no quieres cocinar no solamente no cocinas ojo no estoy diciendo que una pareja es una carga va dependiendo si eliges mal a la pareja si va a ser una carga si eliges bien va a ser una ayuda entonces no hay problema hasta luego Luis Miguel Rufino doctor y cuando haga frío como le hará no te preocupes ahí tengo cobertores Yarini Bandera cola que puedo hacer con mi perro es un chitzo de 4 años y hace un año me lo regalaron pero es muy terco siempre se hace el baño dentro de la casa las flores de back te recomiendo que utilices las flores de para lo que viene siendo la hiperactividad el tratamiento y para lo que viene siendo la adaptación como puede ser también el que es para el estabilizador te puede ayudar bastante dice Rufino ya bien doctor disfruto de soltería gracias Meglody ojalá no le empiecen a echar los perros si sé y si lo han hecho si lo han hecho pero no se preocupen dice Morita no ha creado yo tengo hijos y mi esposo lleva 21 años de casada y la verdad no me imagino mi vida sin mi familia pues ya es mucho tiempo pero en este caso yo tengo o tuve 8 años de matrimonio y no tengo hijos no tuve hijos entonces pues estoy disfrutando como les dije me casé a los 23 años y no disfruté ni mi juventud todavía ni salió de la facultad entonces ahorita estoy disfrutando sinceramente como si ya estuviera yo jubilado porque yo trabajo desde los 11 12 años entonces ahorita por ejemplo hoy tuve dos consultas y dos tratamientos la entrada de dinero o lo que viene siendo el ingreso para mí es estable dije pues puedo descansar ya puedo descansar ya me puedo dedicar mañana por ejemplo domingo si yo quiero me dedico el domingo todo el tiempo para mí solo en este caso no salir de casa si voy a ver a Giselle pues voy y la veo y pues ella ya en su casa yo me regreso pero ya es una tranquilidad cuanto durante por 8 años vamos a decir que 6 años si no sino 7 años porque fue un año de novios y luego ya la he casado pero durante 7 años pues prácticamente vivía para la otra persona nunca viví para mí dice si ya le echaron los perros varias veces dice Rufino estuviste aquí presente verdad Rufino cuando había personas ahí que que si que puedo hacer si mi chizo es muy hiperactivo y muerde mucho jugando te recomiendo utilizar las flores de bag para la hiperactividad o el estabilizador así se llaman los productos que ayudan a controlar las energías de la mascota para evitar que se ponga muy alterada bueno entonces muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias porque se preocupan por mí la verdad estoy muy agradecido con todos ustedes y que bueno que toda la información que les está dando les ayude mucho para el cuidado de sus mascotas el último comentario me voy Marina Ravides bueno ya van varios buenas noches cuando un perro tiene el pelo muy seco y como alguna cosa que dice que tiene piel seca probablemente sí o que tenga sarna pues va dependiendo del aspecto de la piel de tu mascota Cristian Aburto disfrute su momento ya posteriormente tendrá oportunidad de rehacer su vida muchísimas gracias Cristian debería ser un canal internacional o sea que participe Perú, Colombia, Guatemala hablando un poco de todo pues para eso hice el de Noticiero García pero el de Noticiero García nada más tiene 300 suscriptores por eso los invito para hacer un video de hablar de lo que sea en el de Noticiero García todos piensan que me llamo Eliud García pero me llamo Eliud Mota y no soy García muchos me hablan diciéndome Doctor García las flores de Bach se utilizan en el agua directamente en la mascota o atomizadas en el cuerpo de la mascota Mari Vázquez uno nunca debe dejar de ser para hacer lo que otro quiere quien nos ame debe amarnos tal como eso tal como somos eso es amor eso es verdad sinceramente sí Mari Vázquez te entiendo y lo entendí hace poco lo empecé a entender entonces muchas gracias gracias por tus palabras habla del perrito comiendo con cuchara en un en vivo lo voy a hacer yo creo que en el platicando de fantasmas voy a leer muy bien la historia y se las voy a contar bueno les agradezco mucho nos vemos en el próximo video recuerden dejar su like nos vemos hasta la próxima saludos Fanny dice tengo una pregunta a ver si la alcanzo a leer mándame un mensaje al whatsapp y te contesto este Julián mándame un mensaje al whatsapp y te contesto voy a ver una película entonces voy a estar contestando ahí los mensajes a las personas que me quieran mandar un mensaje les recuerdo a las personas que tengan problemas para dormir que tengan problemas de estrés de ansiedad voy a estar mandando reiki también nos vemos hasta mañana si mañana puedo hago otro en vivo que descansen que tengan un sueño reparador